La terminal estaba semi-operativa, tenía muchos problemas el edificio en términos estructurales, es decir, nivel 1 ya no funcionaba bien, nivel 2 tampoco. Los baños estaban destruidos, no había mantenimiento, casi todos los vicios de la sociedad se presentaban aquí, es decir, había consumo de drogas, prostitución, mendicidad, y todo esto lo vino a transformar el alcalde de Guayaquil en esa época. La operación en ese momento tenía un déficit importante que era de 2,5 millones de dólares y cuentas por pagar de corto plazo por 5 millones de dólares que no se podían pagar. ¿Por qué? Porque tan simple como que la inversión fue 52 millones de dólares y en corto plazo siempre un proyecto de esta naturaleza va a tener problemas de liquidez o problemas de flujo de caja, hasta que con una administración eficiente y sistemas se puedan incrementar los ingresos y mejorar las recaudaciones como lo hicimos. Con un software de tasas, es decir, teníamos que empatar los boletos vendidos con la tasa vendida para que no haya descontrol del cobro de las recaudaciones de la terminal. Y así, recaudamos tasas al viajero, pusimos torniquetes nuevos, recaudamos tasas en los parqueos de particulares y de buses, recaudamos tasas por la subida o el uso de los andenes y tenemos ingresos por el centro comercial. Y esto es lo que nos ayuda a financiar las operaciones el día a día y a tener un superávit año a año. Es un tema importante en una compañía casi pública, digo casi pública porque es una fundación privada sin fines de lucro, pero que depende del municipio y los fondos son del municipio, es decir, es como que si fuera pública. Es importante tener una buena administración y un superávit de manera de que, como caso exitoso de administración pública, no dependamos del municipio, que es el dueño de los activos. Manejamos o le damos servicio a 24 millones de viajes por año o viajeros que repitan. Y esto, comparado con, por ejemplo, con Nueva York, Nueva York le da servicio a 60 millones de viajes. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Se asume una planificación estratégica, invertir en sistemas de control o un software de control para tanto ingresos como gastos. Y tener una operación eficiente con un personal experimentado y que esté comprometido, sobre todo, con el bienestar de los ciudadanos y con el país. Que esté comprometido con dar un servicio público excelente. El cargo público de esta naturaleza o de la misma responsabilidad o mayor responsabilidad tiene que tener un compromiso con el país, con la ciudad y con el municipio. En este caso, en mi caso, integridad es súper importante. La tercera, yo diría que es tener un equipo de trabajo que te acompañe con esos ideales.